Hola, soy José San Pedro y estoy a... Ok, segunda oportunidad. Hola, soy José San Pedro y hoy me van a seguir en Casi Un Pueblo aquí en el Teatro Milán y luego nos vamos a ir a Mentiras. Bueno, Leo me está enseñando... Este es Leo. Hola. Hola, me está enseñando a usar Snapchat. Entonces vamos a hacer un Snapchat fingiendo llegar al teatro porque somos muy buenos actores. Vaya, estamos llegando a nuestra función de Casi Un Pueblo y ¿a quién tenemos ahí, demonios? Hola, amigos. Hola, ¿cómo están? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo están? Esta es la escenografía de Casi y ahorita están probando las luces y vamos a empezar un ensayo. Los dejo porque voy a ensayar. Estos son los camerinos del Milán y aquí está Diego, Ana y Fofo y nos van a invitar a ver Casi. Griten. Vengan a ver Casi. Y este es el otro camerino en donde... ¡Oigan! ¡Hola! ¡Inviten a ver Casi! ¡Ven a ver Casi! Oigan, ¿en serio solo queda una hora? Tengo cara en perrito, ¿verdad? ¡No! Ahorita vamos subiendo a la azotea del Milán porque ahí calientan los actores de Casi un Pueblo. Pues terminó la función de Casi y nos fue muy bien. La respuesta del público estuvo padre y Mariana y Pablo nos invitaron a una pequeña temporada en el Milán. Así que estaremos los lunes de julio en el Milán para que no vio Casi un Pueblo y ahorita ya voy de camino a Mentiras. Pues aquí estoy llegando a Mentiras y vean la fila espectacular que hay para comprar boletos. Los esperamos aquí si quieren venir. Pues aquí vengo entrando a los camerinos muy natural de Mentiras. Aquí tenemos a Paola Minguer. Y aquí me están peinando para Emanuel y esta es Betty que no quería salir pero ya salió. Pues yo quería saludar a Majo Pérez pero su puerta dice Estoy descomiendo, gracias. Bueno, aquí Omar me está poniendo el micrófono. Saluda, Omar. Hola. Pues terminé Mentiras pero no ha terminado mi día teatral porque ahorita estamos en Junta con Silvia. ¡Estrenamos pronto! Oigan, gracias por haber compartido conmigo este día mi día teatral y gracias a Noti Teatro. Soy José San Pedro y mi Twitter es JoSanPedro y mi Instagram es JoséSanPedro. ¡Suscríbete al canal!